chicos que tal como están un saludo a Kaos hoy en un nuevo vídeo y vamos a ver las nuevas armas que han salido en el test server vamos a probarlas en el juego son tres como siempre no? tres y primero estamos viendo ya vimos la Scalp que significa escaldadura pero antes de pasar con cada uno en ese específico dice allí en el tercero en su página que son un híbrido lanzallamas y lanzacohetes después de cierto número y que después de los números de golpes que tú le das que tú le disparas a alguien el enemigo explota y cuando explota le causa más daño y encima le hace daño a los quienes están cerca bueno a mí no me parece tan malo esta idea me gusta ahora que lo van a ver en el juego en el gameplay me gusta como dispara no sé si a todos les guste pero bueno a mí a mí sí me ha gustado parece como un tipo e la sensación de escopeta porque baja baja mucho es como si fuera una una hornet su vida no como esas armas estas las tres son de 500 metros de distancia y comenzamos con la Scalp que dice significa escaldadura ahí para que escalden a los shells que ahorita estos serían muy buenos controles en verdad porque el fuego como que ignora ese escudo se lo mete por las fisuras los huecos de los escudos y va a hacer daño la Scalp hace 650 daño como ya vimos tiene el rango de 500 metros y recarga en 6 segundos este recarga más rápido que todos que el más pesado y el mediano aquí el Shell tiene el incinerator y el Scalp el incinerator tiene un daño de 1280 por particulares me imagino por cada disparo que hagas y se recarga en 12 segundos se demora más y estos hasta el mediano que se llama Scorcher que significa abrazador que se hace daño de 875 también tiene 500 metros de distancia y se recarga en 12 segundos todos estos dicen que dice en su habilidad del arma Blood Charge que creo que es lo que dice en la especificación del test server en la página de Warrobot que decía que después de ciertos golpes enemigos explotan me imagino que es eso en el 1008 no sé si sea no sé si aquí esté a full y solo tengo un ejemplo pero creo que es a nivel 8 no más este hace una comisión de 50% de efecto y la duración del efecto es de 0.2 o sea es rápido en una explosión menos que un segundo que cuentas 1 y bueno ya habrá explotado ya habrá hecho daño a los que están o sea se va a hacer bastante daño con esta arma y encima es arma de medio al alcance no no es este corto alcance ni tampoco es de 1.100 metros de 500 metros la trama a mí me parece buena aquí estoy con el shell y me manté justo con el mismo bajan bajan bien bajan más la pesada de verdad porque después saco al al pequeñín al blitz y no se siente que baja mucho inclusive con el no sé si se saque aquí inclusive con el con el escorpión que tiene la mediana siento que no hace tanto daño que cuando tenía el shell que tiene una pesada y los dos ligeras aquí a ver si le intento dar para que vean que si baja bastante la pesada entonces si ustedes les guste este tema que yo yo lo leí y no creí que me gustaría pensé que sería algo raro pero viendo cómo es aquí en el juego en su animación me gusta me gusta es a mí baja baja un montón y si no sé qué es eso y baja bastante hizo que no tenía toda el arma recargada no sé si hayan hecho cambios otros cambios tampoco en los robots creo que su rayito es igual el del hulk y me parece que está muy lento el shell eso sí cuando lo suceden al sacarlo primero me pareció lento pero no sé si lo vayan a modificar ahí no es en el tercero en su página de robots no decían ni una nada de nada de este robot nada de una especificación o que le iban a hacer algo o es que será que está al nivel 8 nada más y no tiene pilotos porque no se puede comprar pilotos quise comprar pilotos pero me sale sobre el nivel 35 y yo soy el nivel 7, el nivel 0 no puedo comprar pilotos ahí está miren con el escorpión no hace mucho daño ahí me intenté bajar el escudo del de Ingenier y demoré relativamente más o menos no no es que se demore tanto tampoco pero de nuevo si comparamos con el shell que estuvo utilizando si no baja mucho obviamente el MK2 va a ser muy durísimo para hacer las armas más OP junto con las sónicas ¿no? porque con ese efecto de explosión ¿no? eso por ejemplo su como una habilidad en el arma ¿no? pues van a hacer muchísimo daño los del Inverno del Inverno y comiencen a sacarse nuevas armas ¿cuándo saldrá? no sé la verdad no tengo idea aquí tengo armas casi cagadas todas y no hace mucho daño es un... Wailen bueno ellos se descubren también ¿no? todo lo estuvimos dando pero yo sentí que no bajaba tal vez con el shell o con el Hawke si me lo llevaba es aquí aquí con las Scorcher tampoco se siente tanto, 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 que hayan tanto daño obviamente bajan creo que más que cualquier arma las que hay aquí en reserva o parecido con las infinitas si descargan rápido parecen escopetas la sensación de que son escopetas una escopeta de larga distancia ahí tengo otro glitch disparo y fue un manco mira pero pero ahí le disparo buen rato luego y no le baja mucho o sea obviamente le hago daño, más daño que si tuviera una Punisher o unas Scores son muy buenas esas armas verdad traspasa el escudo o sea de escudos físicos no me he dado cuenta, no me he topado aquí con un escudo de energía no sé cómo sea me imagino que sí se traspasará también su escudo solo el amarillo no, no menos el el escudo infinito bueno chicos este es el vídeo por hoy esto es todo y espero que les haya gustado tengan sus comentarios y su opinión déjenme un like y suscríbanse por favor chicos hasta luego hasta el próximo vídeo adiós